He tomado mi Red Bull, bueno valga la cuña, he tomado mi Red Bull, hoy ha sido un día súper súper intenso, un día de muchísimo trabajo, de muchísima jornada y qué bueno que ya se empiezan a conectar las personas seguidoras del Live Retro Show, bienvenidos en este viernes, ya un viernes, viernes que te quiero viernes, como se dice, y con Red Bull me siento muchísimo mejor. Hay que tener mucho cuidado con las bebidas energéticas, yo les recomiendo que si la toman, la tomen con mucha tranquilidad, con relax, así como me la estoy tomando yo, Red Bull, Red Bull. Son mis lentes y son de Caracas, Venezuela, no, del estado de Enzoategui, de Venezuela, y son óptica Murano, ok, del señor Granado, son unos lentes, como les he dicho, a mi estilo, yo les dije, los quiero así, me los haces así, de esta manera, Granado, y miren, óptica Murano, lo mejor para mi vista, ahora sí puedo ver todos los comentarios, estoy empezando a ver comentarios, me acaba de llegar un mensaje, Hola chamo, ya está por ahí Mary G, ya está, porque tenemos una invitada súper especial, una invitada protagónica, una invitada hermosa, carismática, linda, actriz de doblaje, número uno de doblaje, ella se ha ganado infinidades de premios, ella empieza su carrera a la edad de seis añitos. Diga, sí, te escucho Gabriel, te escucho, te escucho, me están escuchando, pues como les venía diciendo, estaba hablando de una persona, de un artista integral, en todos los sentidos, actriz de doblaje, cantante, moderadora, influencer, tiene acaparado el TikTok, no solamente el TikTok, en Instagram, en YouTube, marcando todo. Bien, con ustedes, la hermosa, la súper, Mary G, que en un momentico ya se va a empezar a conectar, estoy seguro que va a llegar a conectarse, Mary G. ¡Hola! ¡Hola guapa, cómo estás tú! ¡Muy bien chamo, cómo estás! ¡Qué gusto! ¡Encantada de platicar contigo! Sí, fíjate que tengo un poco de miedo, porque acaba de empezar a llover y luego la lluvia es terrible con el wifi. Sí, pero no tengas miedo, si llegara a pasar algo, lo que hacemos es que nos salimos, volvemos a entrar, ya de eso, tengo una experiencia, por lo menos en la año anterior, estuve con Mariana Garza, de Timbiriche. ¡Guau! No, hombre, y nos pasó de todo, Mariana, nos pasó de todo, nos pasó de todo, Meli, entramos como cinco veces, pero nosotros, nosotros no nos paramos ante esa circunstancia y seguimos adelante, si llega a pasar algo, nos salimos. Todo, todo, todo bien. ¿Cómo estás? ¿En qué parte del mundo estás? Estoy en mi casa, en mi puerto, estoy en la Ciudad de México, yo soy de acá, Chilanga, 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 y pues nada, hoy es un día lluvioso, es un día frío, pero me gusta, ¿eh? O sea, me gusta bastante. Es un día como que, digamos, como medio romántico, ¿verdad? A mí me encantan los días lluviosos, ¿y a ti? A mí, sí me gustan, pero me deprimen un poco más. Yo soy, la verdad, más de sol, más de calorcito, a mí me encanta la playa, más de no tanto usar chamarras, o sea, soy todo lo contrario. Qué bueno, qué bueno. Meli, le estaba hablando ahorita a la audiencia que se estaba conectando, le estaba contando un poquito de tu trayectoria, que empiezas tu carrera a los seis años de edad. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue? Empezaste trabajando en radio, ¿no? Bueno, más que en radio, pues bueno, era locución para comerciales de televisión y radio, y pues bueno, también jingles, todo esto porque pues mis papás también hacen lo mismo, ¿no? Ellos también se dedican a este mundo y también son cantantes, se la saben de todas, todas, este. Y pues bueno, soy hija única y literal, siempre estaba en los estudios con ellos y pues gracias a ellos es que empecé primero, pero mis primeros pasos en la industria, pues, fueron de esta manera, y después a los ocho años hice doblaje, comencé a hacer doblaje, voces para algunos personajes chiquitos, como en Barney, Backyardigans, Bambi, las locuras de Kronk y todo eso, este, y posteriormente me llega este personaje que se llama Lucy Pevency en las Crónicas de Narnia, y ahí inicia mi carrera de doblaje. Ajá, y empiezan como ya, y ahí tuviste un premio, ¿no? Sí, bueno, gané dos premios, hay unos premios acá que se llaman Premios Bravo, que premian ahora sí que incluso cosas de doblaje, de actuación en algunas series de televisión y todo eso, y pues tuve la fortuna de ser ganadora de dos, una en 2011, de la película Super 8, y otra de Interestelar, en donde hice también voz a un personaje que se llama Morphe, ¿Morphe? ¿Morphe? No me acuerdo hoy. Bueno, ahí estamos, tus redes sociales en Instagram son made in music, ¿no? Música, música, ajá. Música. Porque el music estaba ocupado, yo quería music for international. Oye, Meli, cuando tú te enfrentas a un reto, porque es bien interesante, tú sabes que yo soy profesor de actuación, ¿bien? Y los alumnos siempre dicen, bueno, yo quiero aprender doblaje. ¿Tienen esas ganas de aprender doblaje? ¿Tú estudiaste para entrar en esta industria del doblaje? Fíjate que a mí se me dio al revés. Yo primero comencé en la práctica y después tomé clases de actuación en una escuela de teatro musical. Obviamente, pues se sabe que el doblaje, pues es actuar con la voz, y también es una rama muy especializada de la actuación, pero pues sí, para llegar al doblaje, pues tienes que tener bases de actuación, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que es como cuando sacan una convocatoria de algún reality show al que puedes ir, ¿no? Y al que todo el mundo puede ir, ¿no? Y no, aquí es diferente. El doblaje es más cerrado. Tienes que tener estudios, tienes que tener experiencias, obviamente. Y pues sí, obviamente estar constante, ¿no? Dentro de ese mundo reportándote, ¿no? Pero a mí me pasó al revés. Yo inicié muy pequeña. El hecho de que tú hagas, el hecho de hacer el doblaje, tienes que llevar las emociones del personaje, las reacciones del personaje. A pesar que sea un cómic o una película, o sea, tú tienes que transmitir toda esa esencia que te documentas, ¿no? Sí, por tanto. ¿Qué fue para ti lo más apasionante en el doblaje? Algo que tú dices, ¡guau! Todavía no tengo como un sello aquí, que cada vez que me acuerdo de ese doblaje me llena de felicidad. Sí tengo una historia de un personaje que pocas veces lo menciono, pero cuando me hacen este tipo de preguntas, siempre es como el personaje perfecto. Hay un personaje que me tocó hacer en una película que se llama Ladrona de Libros. Y, bueno, es el personaje principal. Es un personaje que se desarrolla, bueno, es una historia que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial. Y, pues, imagínate, ¿no? Es una niña. Es muy introvertida. Tiene incluso a veces miedo de hablar. Entonces, sin spoilers ni nada, porque no quiero que la gente que no la haya visto a lo mejor piense que es un spoiler. Pero, bueno, obviamente en ese tipo de películas, pues, suceden cosas, ¿no? Entonces, hay una escena muy fuerte en la que este personaje llora. Y es la primera vez que se desgarra así en toda la película hablando súper bajito, ¿no? O sea, como casi con nada de esfuerzo. Y llega un punto de la película en el que explota. Y el director a cargo que me estaba, pues, obviamente dirigiendo la voz en esta película se llama Moisés Iván Mora. Él es un gran actor de doblaje, de teatro, de televisión. Y, bueno, él me estaba dirigiendo y me sacó de la sala porque yo realmente no estaba conectando con esa escena, ¿no? Y me empezó a decir muchísimas cosas como para yo entrar en el mood del personaje. Y me acuerdo que cuando regresé... Sí, exacto. Cuando regresé al estudio para grabar esa escena, yo entré con una ansiedad, pero horrible. O sea, no te puedo explicar cómo. Y salió la escena. Con una carga de tanta responsabilidad, de cómo llevar esa emoción, ese insight, ese insight del actor, cómo detonarlo. Sí, totalmente. Es una... Y fue, creo que, uno de los personajes que más disfruté grabando porque, pues, aparte de que cuenta una historia increíble y súper, súper fuerte, es una conexión única que creo que no la he vuelto a sentir así a ese nivel como tal. Porque, bueno, la mayoría de mis personajes son más felices, son más gritones incluso, no sé, son más divertidos. Y este personaje era todo lo contrario. Entonces, como que llegar a ese momento de tener que llorar también, conectar a lo mejor con ese personaje algo muy profundo de mi vida, pues sí, fue para mí como, o sea, me acuerdo y sí, se me pone la piel chinita. Sí, porque te conecta, o sea, te lleva, te lleva a ese lugar, a ese punto, a esa sensación. No vayas a llorar ahorita, por favor. No, ya no. No vayas a llorar. No. Por favor, por favor, no. Oye, ahora poniéndole aquí un poquito de gracia, tú nos podrías hacer una especie de simulacro de doblaje de algo, de una película que nos traiga aquí como un recuerdo, como un poquito. Tú cantas la canción de La Bella y la Bestia, ¿verdad? Sí. Sí, 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 canto las canciones. Afortunadamente soy yo. Tú vocalizarte, ya va. Yo me tomé el improperio de hacer esto, pero tú vocalizarte. O sea, tú vienes fuerte con tus voces, con tu voz caliente, ¿no? Ya sé que este tipo llega y me quiere poner a cantar así como así. Claro. Sin preguntarme si vocalizé. Lo hacemos. Lo hacemos. Lo hacemos. Ok, te voy a presentar con ustedes, Mary Kim, interpretando La Bella y la Bestia, la canción. Es el París de mis recuerdos, días que no puedo olvidar, entre escombros y hacer frágil un artista en soledad. Recordar es fácil, duele comenzar, cuando París y mis recuerdos no están. ¡Wow! ¡No, no, 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 no! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué hermosa, qué hermosa voz! ¡Ay, muchas gracias! que te vas a ese espacio tu voz es mágica tiene esa esencia que llega a esa parte interactiva, traspasas la pantalla traspasas los celulares las pantallas, no internet todo, todo, que bella que bella, que bella gracias aquí a todos los que están poniendo si, la gente debe estar feliz, vamos a tener un espacio que vas a interactuar con todos tus seguidores, y esto va a quedar grabado en Youtube y ojalá que lo pases también en tu página de Youtube que tienes como 70, no sé cuántos 700 mil seguidores, una cosa así impresionante de seguidores para que nos vean en esta entrevista y vean de Meri todo su talento y toda la información que estamos destacando en este momento, Meri, incursionas en el canto ¿cómo fue? bueno, el canto siempre estuvo presente informalmente o formalmente profesionalmente o no siempre estuvo presente te digo, tengo dos coaches en casa ¿se escucha mucho la lluvia? no, pero este déjame ver para ver la lluvia es hermosa bueno a mí me encanta y yo creo que estamos entrando poco a poco vamos a entrar en una burbuca de conexión donde yo seré el lobo feroz no, mentira bueno, volviendo a tu pregunta realmente te digo la música siempre estuvo presente y cuando estaba chiquita pues también tuve oportunidades de estar en grupos musicales de grabar discos incluso de cantar en escenarios hacer promoción y todo eso y a mí me encantó me encantó demasiado ese ese mundo del espectáculo en la música ¿no? lo que es la industria de la música y pues bueno después de eso yo igualmente siempre me gustaba escribir todo lo que yo sentía le pusiera melodía o no y pues realmente mi proyecto inició cuando empecé a componer ya formalmente mis canciones cuando pues bueno una situación de una ruptura de corazón fue lo que detonó una canción y esa canción detonó otra canción y otra canción y otra canción y descubrí que la música la música vino por el desamor sí tal cual y ahí empezaron a generar todos estos éxitos tan grandes sí lo bueno lo bueno de las rupturas es que puedes hacer una canción y la música es una terapia también para ayudarte a a soltar exactamente a volver a reconstruir esos pedazos rotos dentro de ti y pues para mí el componer es mi manera más honesta ¿no? incluso a veces me pasa que no te puedo decir algo de frente soy una persona la verdad con miedo a veces a decir las cosas y mi única manera de decirlo es a través de la música entonces ahí es cuando realmente me conoces ¿no? oh o sea que tú informas a través de una canción y de repente eres un patán desgraciado igual que la canción rata de dos patas ¿con quién era eso? totalmente o sea es que la música es hermosa o sea y hasta luego te ayuda te ayuda como a burlarte de ti un poco también con miedos inseguridades o sea de verdad es una terapia que adoro adoro hacer adoro componer mira pero qué mal el tipo ese que te hizo partir el corazón es el mejor mal que me han hecho la verdad sí pero bueno por eso ha sido un gran mal ¿cómo fue esa canción? para yo sentirla porque uno también se siente en desamor yo también me siento así yo quisiera estar conectado en tu burbuja y vivir ese espacio que viviste en ese momento en que tú estabas triste llorando componiendo dándole a tu guitarra ¿qué te salía? me salía una canción bueno es mi primera canción se llama Ven Ven está disponible en plataformas digitales y es parte de mi primera producción discográfica que se llama Rompiendo el silencio y bueno la canción va más o menos como siento que me muero si yo no te tengo desearía tanto que tú fueras para mí mírame a los ojos y dime qué ves en ellos he guardado todo mi amor para ti ven 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 pero nunca vino y pues bueno salió esta canción ¿no? nunca vino el caray nunca vino nunca vino y así vinieron éxitos tras éxitos y empoderándote como cantautora que lo estás haciendo buenísimo tienes ese público que te sigue y que admira tu esencia porque tu esencia y tu cantar es único no es que estás limitada por decirme una industria que te diga una disquera o mira yo quiero que cantes de esta manera que cantes de esto no se ve que tú tú impones he escuchado tus canciones y se ve el sello de Mary G se ve que la continuidad de Mary G está en cada una de las composiciones dando y expresando ese ser esa persona pensante auténtica única pues yo solamente lo único que te puedo decir es son las experiencias vaya las que me orillan a hacer música ¿no? no haría música si no tuviera una historia real ¿sabes? o sea creo que es lo que más me gusta hacer además también porque los grandes compositores y cantantes que yo admiro hacen eso ¿no? comparten sus experiencias ya no es tanto como que un artista digo sí que sigue sucediendo obviamente en la industria que le hagan sus canciones al artista pero creo que tiene un valor agregado el hecho de que digas que también compones tu música ¿no? es como es como quitar esa perfección siento yo de a lo mejor de una persona que puedas admirar ¿no? de que esa persona no se equivoca o esa persona no no es humana ¿no? entonces siento que también es algo súper padre que los compositores cantautores te lo compartan muy bien Meli cuando cuando tú sentiste un escenario y de repente estás con tu canción puesta por ti estás con un público y tú empiezas a sentir los aplausos ¿cuándo fue ese momento que tú dijiste ah caray lo que transmito está llegando al corazón pero ese día ese día que tú de repente saliste y estuviste sola y dijiste wow está resultando lo que yo soy lo que lo que transmito lo que yo quiero llevar ya siento que la gente se identifica y que hay algo que está funcionando a través de mi música para un público y ahí empiezan tus seguidores pero ese momento que estás cantando y sientes los aplausos y tú dices wow bueno obviamente cada show es diferente ¿no? este cada presentación que he tenido por ejemplo pues no se parece la primera presentación que he tenido a una de las más importantes que también tuve yo sola como Meli G nada más las primeras bueno eran obviamente para dar a conocer mi proyecto y pues por ejemplo la primera vez que tuve un show grande fue aquí en el ay se me olvidó el nombre Plaza Condesa en el Plaza Condesa soy una despistada by the way no yo también yo también los dos somos parra despistados sí no 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 bueno en el Plaza Condesa tuve la oportunidad de abrir el concierto para este grupo Fifth Harmony que en ese momento estaba así brutal yo era súper fan también de ese grupo y pues tuve la oportunidad de abrir su concierto y de verdad yo no pensé que los fans los harmonizers que le llaman el fandom este fueran a aceptar también mi música y que de hecho ya me habían buscado a mí porque pues de una u otra forma la gente se va enterando cuando ponen algún póster oficial del evento o cosas así la gente se entera entonces ya habían personas que me habían buscado y por qué lo digo porque justo cuando empiezo a cantar mis canciones las estaban cantando y yo así como ¿qué está pasando aquí? entonces sí la verdad fue una respuesta muy bonita y fue una de las experiencias más y te digo fue mi primer concierto como Meli G o sea llevaba unos meses apenas de haber empezado mi proyecto entonces pues bueno para mí eso fue una situación muy hermosa en la que nunca voy a olvidar aparte de pisar ese escenario también es muy muy padre ya he tenido la oportunidad de cantar ahí dos veces este y después hace ¿cuándo fue? 2019 tuve la oportunidad también de hacer una gira en varios estados de México y terminarla acá en Ciudad de México en un lugar que se llama Foro del Tejedor y es un foro obviamente como para unas ciento y algo y pues sí es íntimo era íntimo más acústico y todo y para mí fue muy impresionante ver que fue sold out y pues el hecho de que hayan ido personas a verme a compartir mi música y ahora sí un show completo de todas mis canciones que ya que ya han salido también y que están también por salir o sea de verdad fue maravilloso para mí el hecho de saber que cada paso ha valido la pena no pues es que la calidad se impone lo bueno se impone lo auténtico se impone y tú tienes ese sello de autenticidad de que hace las cosas bien eres apasionado yo siento siento tu energía y sé que no estás por estar estás porque tienes una pasión que te quema que amas que y ahora es que estás empezando o sea empezaste muy pequeña pero sigues estando pequeña de edad y creo que tú no pasas de 21 años bueno soy tragaños yo creo pero ya tengo 25 años no parece no parece pero muchos dirán por el cumplido que así bueno pero qué bueno qué bueno que sea así es mi little secret todo esto también tiene un toque angelical un toque bien especial que que da esa aura de 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 una persona de 21 años pero con un contenido muy fuerte muy preparada muy armada y qué bien que siempre te mantengas así tan radiante y tan talentosa ahora en el actual ahora en este momento ok en este viernes cuáles son tus proyectos que 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 estás lanzando en este momento cuál es la promoción con qué se viene Meli ay pues mira te cuento acabo de lanzar una nueva canción que se llama basta ya está disponible everywhere y pues es una canción que de verdad tenía mucho muchas ganas de compartir porque bueno esta canción yo la compuse justo igual en 2015 y es una canción que ajá o sea es que todas mis canciones tienen algo real o sea y a veces a veces son canciones que no precisamente me pasan a mí o sea son canciones de que me inspira otra persona ¿no? su historia o lo que sea ¿no? pero bueno esta canción también es una canción que escribí con un amigo que se llama Zach la escribimos y nos encantó y yo después la posté en mi canal de YouTube tuvo muy buen muy buen recibimiento fue en versión acústica y pues bueno la dejé ahí ¿no? y en pandemia como todo estuvo pues muy calmado en la industria musical y pues muchas cosas se detuvieron dije pues bueno lo único que queda es seguir sacando música entonces reestructuré muchas cosas para mi proyecto obviamente y me lancé ahora con mi sello discográfico Melocoton Records para poder lanzar es tu sello discográfico o sea visité tu propia firma wow wow exacto exacto y siento que ha sido la mejor decisión que he tomado y pues bueno lancé esta canción precisamente porque el año pasado la volví a escuchar y dije esta canción me la han pedido mucho y yo por menta a veces no la he vuelto a tocar ¿no? a sacar entonces dije voy a en este momento a empezar a producirla voy a hacer una maqueta unos amigos me ayudaron que se llaman Sergio Ponce y Yair Aguirre y ellos me ayudaron como que a hacer esta increíble idea excelentes materiales yo pude escuchar la canción me encanta ajá y después la llevé y después la llevé con un productor que es maravilloso se llama Neto Gracia y con él terminamos obviamente afinamos más detalles y todo también bueno obviamente aparte de los demás músicos Enrique de la Torre y Ubaldo que fueron parte también en el bajo y los los roads de los pianos y todo eso entonces pues bueno creo que el conjunto de todas estas personas fue lo que creó esta canción basta ya un rayo ¿qué pasa? un rayo no manches me asustaste yo pensaba que había pero ¿sabes qué pensé yo? que había una persona con una pistola haciéndote así estás detenida es que me da miedo la lluvia para los rayos que han habido últimamente no sabes oye eso te quedó buenísimo eso lo vamos a tener que subir en un tiktok tuyo ¿por qué? porque quedó genial ese grito yo pensé que llegó el novio del 2015 y se metió a tu casa y te iba a decir algo no no así yo soy así amigos disculpenme soy muy no no me encanta me encanta este live retro show tiene un toque de locura live retro show es muy loco muy loco es que no sabes en verdad han habido unos rayos hay un tiktok que subí apenas hace yo creo que el lunes y literalmente estaba yo grabándome así cantando y de repente se ve un un flashazo pero súper fuerte y después llega el trono así de que y yo ¿qué está pasando? me pone muy de nervios o sea oye ¿tú conoces esto? ay ¿qué es eso? no lo alcanzo a ver es un chile sí yo siempre utilizo chiles serranos pero fui a la tienda de abarrotes estaba llegando ahorita porque estamos produciendo algo y se me olvidó comprar el chile cuando llego a la tienda antes de llegar aquí a casa me dicen ya no hay chile serrano brother y yo digo y entonces ¿cómo hago el programa? si la firma del programa es que el chile entonces me dieron este chile y yo quisiera saber que los seguidores tus seguidores y la persona que escriban me digan ¿qué chile es este? retrochica ajá este chile ¿me pueden decir qué chile es este señores? alma alma que me digan qué chile ¿te gusta el chile? sí 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 me gusta mucho el picante la verdad soy súper súper o sea a los tacos a todo incluso al arroz le pongo un montón de picante o sea ¿te encanta el chile? y sí yo concuerdo con sweet.chamos mira vamos a hacer algo mi estimada vamos a hacer yo nunca nunca lo ha jugado ok sí no bueno a veces sí ¿qué tienes ahí en tu casa que sea una tortura para ti? ay Dios mío tú lo tomas no tú estás muy chiquita para tomar no aquí no se toma no no otro chile no tienes un chile en la nieve que te haga sufrir la cocina está bastante lejos estás en tu casa mandé perdón ¿qué? ¿por qué volviste a gritar ahora? por los truenos en verdad me ponen muy nerviosa los truenos no te preocupes mira yo voy a sacrificarme por ti ok nunca he probado este chile de árbol es buenísimo si tienes un chile de árbol pica no lo sé pero cuando tú pierdas yo voy a morderle el chile ok y yo voy a tomar un trago para bajarlo ok así que trata de no perder ok cuando pierdes es porque pasa si yo te digo yo nunca nunca ronco tú roncas probablemente un poco probablemente probablemente ¿sí o no? pues sí digo ronco un poquito pero o sea entonces lo muerdo un poquito sí puede ser sí pica ay sí yo sí soy no pero no tengas corazón soy una villana conmigo ok pero di la verdad prometo decir la verdad yo nunca nunca yo nunca nunca me he quedado atrapada tú no yo atrapado en un ascensor ah eh ¿qué tengo que decir? si te quedaste atrapado y decirme sí o no sí ¿sí? sí chingado ok ahora cuéntame ¿cómo te quedaste atrapada en el ascensor? ah estaba con unos amigos y nos dijeron que no brincáramos eh estábamos muy chiquitos y la verdad eh bueno teníamos como 14 años y literal eh nos valió queso lo que nos dijeran y empezamos a un amigo de de nosotros empezó a brincar o no me acuerdo realmente qué fue lo que pasó y nos quedamos atorados o sea porque ya habían dicho en el edificio que eh había problemas con el elevador y bueno desgraciadamente nos quedamos atorados un como una hora estuvimos ahí atorados ¿y tú que le tienes miedo a los truenos no te pusiste a gritar? ¡acá mal até! ¡acá mal até! supongo que era porque estaba estaba no sé con amigos acabo de sentir el trueno yo también aquí ¿lo acabas de sentir tú? sí durísimo yo ahora sí lo sentí ¿tú también estás en México? ¿en Ciudad de México? estoy aquí en Ciudad de México estoy en Álvaro aquí al lado de Televisa ¿por dónde estás tú? ah ok yo por eh ay no sé este ¿cómo se llama? eh no digas la dirección de tu casa no te vayan a secuestrar y me quedé cargo de conciencia pero sí no no te preocupes este pero sí está lloviendo bastante ¿y cómo abrieron el ascensor? ah supongo que llamaron a alguien eh del edificio y pues obviamente ahí este volvieron no sé realmente qué hicieron no me acuerdo yo solo me acuerdo que estaba eh consolando a una amiga que sí se puso muy mal porque le empezó a dar como claustrofobia claro claro eso a mí me da o sea yo lo encierro ¿qué va? me empiezo a asfixiar me empiezo a matar yo mismo sí ya sé pero no la verdad es que estuvimos ahí o sea sí veíamos todo oscuro no veíamos nada pero eso fue muy chistoso hablando de oscuro ¿le tienes miedo al coco? ¿le tengo miedo al qué? perdón al coco fíjate que nunca le tuve miedo de chiquita me lo pintaron muchas veces y nunca le tuve miedo pero hace poquito vi un trailer de una película ya va ya va ya va esto tiene unas pepitas blancas yo nunca nunca he tenido una experiencia paranormal no jamás en la vida bueno sí una una pero no dijiste que no pero fue muy bonita la puedo contar sí pero tengo que meter el chile pues está bien bueno bueno digamos que no vale no cuenta no es que no hay piedad no puede haber pues sé que va a decir la gente ajá cuenta ¿qué pasó? ah bueno o sea en realidad yo no estaba consciente porque estaba apenas recién nacida entonces no tenía conciencia no sabía que ya estaba estaba recién nacida ¿te acuerdas? no 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 me contaron mis papás mis papás estaban en una comida familiar y de repente me contaron tus papás yo mordí el chile y te lo contaron tus papás por eso te dije que no cuenta ajá ajá bueno y bueno total total este estábamos en una bueno estaba yo dormida en el cuarto de mis primos y mi primito de cuatro años sale con mi familia y les dice oigan y mi abuela la mamá de mi papá y pues bueno ella falleció muy joven y cuando mi papá también estaba muy chiquito entonces este pues le comentaron a mi primo de que no pues ella ya no está ella ya se murió y dijo de que no está ahí cuidando a Melisa entonces es una bonita historia qué bonito qué bonito que sea la abuelita que apareció que niña tengo ángeles yo creo de hecho tengo por seguro que el ángel de tu abuelita está contigo tu abuelita es un ángel y ella estuvo cuidándote si la vieron oye qué impresionante verdad que pasen cosas así sin que uno sepa ese tipo de cosas sí me gusta pero mira la otra vez yo estaba haciendo un live retro show y pasó una persona tú estás viendo la guitarra ¿no? y pasó una persona del otro lado para el otro lado esas no me gustan tanto el grupo Parchi me dice chango por ahí pasó alguien yo ¿qué? yo no veo a nadie y de repente cuando estoy viendo por aquí veo si pasó alguien así ¿quién está detrás de ti ahorita? nadie ¿detrás de ti quién está? hola hola yo nunca nunca yo creo que que aquí me salvé yo creo que esta sí no te la sabes yo nunca nunca he cantado una canción de los chamos no 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 ah no ah no o sea yo nunca nunca he cantado una canción de los chamos ¿de los qué? de los chamos ah no ¿a ti no te dormían cantando cantar chamos cantando no ¿de verdad? de verdad me voy a vengar de ti ¿cómo están con los trabalenguas? déjáselo porque bien tres tristes tigres tragos tres tristes tigres hasta ahí ajá mira este el cielo está enladrillado ¿quién lo desenladrillará? el que lo desenladrille buen desenlí equivoqué ya el cielo está enladrillado si me estás diciendo que toma chile porque me equivoqué eso es lo que quería decir no te iba a decir el rey desparangaricutirimico no se quiere desparangaricutirimico era el que lo desparangaricutirimico ese era un buen desparangaricutirimico ahora sí ahora sí te pareces a una bruja esa doblando una bruja esa con la escoba o por ejemplo hay un personaje mío que dice un trabalenguas muy chistoso es Maggie en una esposa de mentiras que dice la punta de la lengua dientes labios la punta de la lengua dientes labios para gere gere para gere gere para gere gere para gere gere renuncio voy de este programa mira te voy a hacer un trabalengua que yo tengo un año y medio haciendo todos los viernes este lado todos los artistas que han pasado que han pasado casi 80 artistas aquí todos se equivocan con este trabalengua todos y es fácil y ojalá que no te equivoques dice así con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré jare jare con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré jare jare ¿cómo? ¿cómo? estaba casi ¿no? a ver otra vez ok te lo voy a decir en portugués con este puñal de acero ya gané ya gané mira mira con te lo voy a decir en chino mejor ¿te parece? ok con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré jare jare con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré jare 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 no sé qué están diciendo es que no sé si lo haces bien porque te vas muy rápido con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré jare 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 con este puñal de acero yo mismo te descorazoné, jare, jare, jare. No, yo ni jare, jare. Yo sabía que la estabas poniendo. Yo sabía que te estabas equivocando. Así que como lo haces rápido. Bueno, todo el mundo se... Me doblaste en el trabalengua y me querían echar una broma. Ajá. Kind of. La última. Con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré, jare, jare. Con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré. Ay, no, otra vez. Con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré, jare, jare. Claro. Que no sé qué dices al final. Aleluya. 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 Mira, no te preocupes que ahorita, después de todas estas veces seguimos hablando de tu proyecto y de tu canción que vamos a lanzar. Estoy feliz. Pero en este momento, en este momento yo quiero que me lo digas con señas. Tú que eres actriz. Ok. Tú me lo vas a decir con señas de una película y yo y mi persona y los seguidores tienen que saber, no la pongas tan difícil. Me tienes que decir con señas una película así, tipo, ¿no viste películas de tus abuelos, de los ochentas, de cosas así? Ok. Algo que haya sido muy famoso, que no nos ponga a pensar mucho, porque estamos cansados de pensar, oye, no, me levanté a las cinco de la mañana y estoy en mi casa. Ok. No nos pongas a sufrir. Algo sencillo para que también tus seguidores puedan decir cualquier cosa. Ok. Ok. La que sea, película que sea. La que sea, tú no me lo vas a decir con señas y yo voy a tener que descifrarlo. Y si yo no lo descifro, yo pido ayuda a la audiencia. Ah, aquí va a estar muy fácil. Ok. Manos de tijera. Muy bien. Otra, ahora otra, otra, otra. Otra. Tampoco es que somos tan... Tampoco es que la cosa está tan difícil, tan mal. Ay, es que no sé qué otra película. Ay, no sé qué otra película. Estoy pensando, estoy pensando. Piensa, 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 piensa. Ok. Es que está muy fácil también. El dedo. Va a ser mejor así porque en la película no sé por qué tengo una imagen del dedo así, ¿sabes? No, sí, es que sale un dedo. Sale un dedo así. No, sí, pero, o sea, sale de que así, ¿no? Pero no sé por qué tengo una imagen de así. Claro, así jamás iba a entender. Por eso que se te vino esa imagen. Bueno, la última. La última para que ya volvamos otra vez a la parte introductoria. Otra vez, la última, por favor. Ok, la última. Ay, pero no puedo hablar, ¿verdad? No. Ok. Bueno, eh, sí. Ay, Dios mío. Es que no... Ok. Ay, es que no sé cómo hacer esta. No, no voy a poder. Sí puedes. Ok, 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 ok. Ah, es que eres tan buena, Cris, que todo se te descifra rápido, porque transmites todo. Titanic. Claro, Titanic. Yes. Yes, 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 yes. Yes. Pero qué buena eres. Todo, yo cuando vienen los otros invitados, se ponen a hacer cosas y quedo horas. Y, hola, tratando de descifrar lo que quieren transmitir. ¡Ay, Meli G para su bolsillo de conveniencia! ¿Cómo es? ¿Has hecho telenovelas? Obviamente, pues, en físico, no. No he hecho ningún tipo de telenovela. Pero sí, en doblaje, he hecho varias telenovelas brasileiras. ¿Cuál brasileira sí famosa? Ah, ay, Dios mío, a ver si me acuerdo. Carrusel es una serie que todavía hace unos años estuve grabándola. No sé, como en 2016, 17 más o menos estuve grabando esa serie. No me acuerdo del nombre de mi personaje, si te soy honesta. Ahora, en este momento, ¿tienes algunos proyectos más de doblaje? ¿O estás dedicada al 100% ahorita a lo que es tus canciones, tu composición, tus presentaciones, promoción, todo esto? ¿O viene algo en puerto? Sí, bueno, obviamente yo sigo trabajando en doblaje. Es mi trabajo también del día a día. Estoy en proyectos. No puedo mencionar ninguno todavía, pero sí, hay algunos proyectos nuevos. De los pocos que han salido, a lo mejor ahorita recientemente, han estado ahorita en Netflix. Hay una película que se llama Vivo, en donde pueden escuchar mi voz como el personaje Becky. Es una niña mala, pero está muy bonita la historia. Becky. ¿Está ahorita? Ajá, es una película para toda la familia. Se llama Vivo. Y también hay una serie que se llama Arlo, mi querido Arlo. Y la película también está disponible. La película la grabé el año pasado y la serie la grabé este año. Y bueno, es una serie muy, muy bonita. Hago a una gatita que se llama Alía. Y es muy, muy, muy chistosa. Es una serie. ¿Cómo hace la gatita? ¿Cómo hace? Ay, es que no me acuerdo de ningún diálogo. Soy pésima para recordar diálogos. Bueno, yo te voy a decir, ¿cómo está? Y tú me contestas. Bien, tú y yo. Hasta como, no sé, es que no me acuerdo. O sea, obviamente tengo que hacer reacciones. Pero es muy chistosa. En verdad, es una gatita que es muy despistada. Es igual que yo. Y pues bueno, ¿qué más te puedo decir? Es un proyecto muy, muy chistoso que espero lo puedan ver. Y pues sí, digo, obviamente este año me estoy enfocando mucho más en la parte musical. Porque, digo, al final de cuentas me encanta que me conozcan a través de otros personajes. Pero si pudieran conocer más a Mel y G sería a través de mi música. Entonces, espero que de corazón que puedan escuchar mi música, el contenido que voy a estar lanzando próximamente. Porque se viene este año todavía lo que resta de mucha música. Y así quiero que se mantenga, ¿no? Por eso, Mel y G Música. Yo te aseguro, Meli, que tú tienes un camino tan exitoso, tan grande. Primero, porque aquí calibrándote eres una mujer con un corazón inmenso. Inmenso. Así como siempre te dije. Tú también, chamo. Gracias, mi amor. Hacemos lo que sea. Bueno, ahí vamos poco a poco. Un abrazo virtual. Un abrazo virtual. Esto se me pegó de ti. Ahora vamos a decir, hola, ¿cómo están mis invitados del día de hoy? ¿Están bien? Estamos en Live at 8. Es que este es mi pose de, hi, this is Meli G. No, está linda. Meli. Ahora, ¿cuál es la ruta? En estos días, ¿dónde la gente te puede ir siguiendo? ¿Cuál es el viaje de promoción que tienes? Este, presentaciones, ya que la gente pueda, sabemos que estamos aquí en Ciudad de México y se llama Floro Naranja y están como limitadas en su presencial. Pero, ¿cuál es la ruta de promoción? ¿Vienes con un streaming? ¿Qué hay por ahí? Pues, miren, los invito a que vean el video de Basta Ya primero, porque en el video justamente es un video muy padre que cuenta una historia. Aunque la canción habla de desamor de esa persona que no te valoró, creo que también decir Basta Ya en otras situaciones es válido, ¿no? Como, por ejemplo, esta situación de que a veces no tenemos tanto amor propio y nos flagelamos con muchas cosas, muchas ideas, nos mencionamos muchas cosas feas a nosotros mismos y tampoco. Hay que amarnos también, aprender a querernos día a día. No sé, también, por ejemplo, hay otra historia ahí en el video que es de una chica o chico también que puede estar pasando esa situación. A lo mejor tú quieres superarte en el trabajo, compartir tus ideas y a lo mejor hay personas que no creen en ti, ¿no? Entonces, también es válido decir a veces Basta Ya y, bueno, tomar las riendas a lo mejor de tu propio proyecto, camino, no sé, lo que sea que quieras emprender. Y, bueno, aparte de eso, hay unas pistas muy, muy chidas que dejé por ahí, que son el nombre de las siguientes canciones que voy a lanzar antes de que sea fin de año y antes de que sea el lanzamiento oficial del disco, que se llama Soy Feliz Así. Y, bueno, también hay una escena post-créditos en donde pueden ver algo, que estoy hablando algo acerca de un show, que muy pronto también, para celebrar como el lanzamiento de Soy Feliz Así, lo voy a estar haciendo. Y, bueno, obviamente todavía hay detalles que afinar precisamente, no sabemos si lo vamos a hacer presencial o no, no sabemos qué nos vaya a deparar la pandemia, porque, pues, desgraciadamente aquí en México también estamos, pues, todavía cuidándonos. Entonces, pues, bueno, creo que lo que sea mejor para todos, pero también lo que podamos disfrutar juntos. Y, pues, obviamente que me sigan en redes sociales para que se enteren un poco más de esto, ¿no? Ok. Si tú, si yo te digo que hagas un TikTok ahorita, ¿cómo lo harías? Un TikTok. Enséñanos a hacer un TikTok. ¿Pero no se hace TikTok? Realmente es lo que se me va ocurriendo, la verdad. O sea, a veces uno se quiebra la cabeza, ¿no? De que, ¿qué puedo hacer hoy? Y digo, es válido tener ideas, pero realmente quiero que sea como espontáneo. Si yo ahorita tendría que hacer un TikTok, justamente estaba grabando hoy uno en donde decía, necesito inspiración, por favor, déjame un comentario en este video para que yo pueda componer una canción con base a eso y, pues, hacer una canción divertida, divertirnos, no sé, que me digan una palabra, un nombre, incluso una situación, lo que sea, o algo que le quieran decir a alguien, y yo hago una canción con base en eso. Vamos a hacer una canción rapidito. ¿Mandé? Vamos a hacer una canción. Ok. ¿Qué necesito darte para que puedas hacer una canción? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? No sé, no sé, no sé, ¡ay! Se me puso la mente en blanco. Ya va, ya va, no hay truenos. Voy a empezar con la primera palabra. Ok. Trueno. Trueno. Relámpago. Mar rojo. ¿Cómo, cómo? ¿Mar rojo? Tielo, trueno y mar rojo. Mucha lluvia. Ok. ¡Ay, Dios mío! Húmedad. Podría, sí, podría, podría, podría ser algo. Son muchas palabras. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ay, no sé, no se me está sorriendo. Mira, puede ser así. Desde que te fuiste, hay un trueno en mi corazón. Desde que... Mis lágrimas ya no son lágrimas, son de sangre. Bueno. De mar rojo. No, 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 aquí se me corta, pero ayúdame. Ay, Dios mío, no sé, a ver, echamos, ok. Ay, no sé, no sé, no sé, no me estoy, no me estoy, no me estoy llegando. Ahí te va la luz. Te mando. Tranquilidad. Musa, despierta, musa. Musa, despierta. Despierta. Ok, ¿qué puede ser? Es que no sé. Ay, Dios mío, estoy nerviosa. Mira, hay un mar, hay truenos, y hay un amanecer. Ok. No sé, necesito mi guitarra. Tengo que inspirarme conmigo. Hay un trueno, hay un cielo, hay una vida, hay un mar, hay un trueno, hay un cielo, hay una vida. Ja, ja, ja. Anda, canta, anda, canta algo así como para esto. Es que quiero, es que, bueno, tenía pensado otra cosa, no tanto como que truenos y mar y así. Estaba pensando más como que la situación. Está muy fuerte, lo que pensaste que está bien. Ok. Estoy pensando, es que a veces toma tiempo, a veces toma tiempo. No, yo, 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 yo te entiendo, yo te entiendo, tú tranquila, tú relajada, que ahora los Instagram, el live pueden durar dos días. Ok, ya sé. Estoy aquí con chamo, y no sé cómo explicarlo. No, pero esta entrevista, me está sacando una sonrisa. Algo así. Ahora termina la... Es live retro show. Es live retro show. Y tú te vas a divertir so much. Yeah. No sé. Me gusta, me gusta. Es más, quiero dar esa frase para siempre poner en la promoción. ¿Me das permiso? Claro que sí. Gracias. Estoy aquí con chamo, y no sé cómo explicarlo. Pero en esta entrevista, me estás sacando una sonrisa. Estamos en live retro show. And I'm having so much fun. No sé. No sé. Me encanta. Se me fue la última idea, no sé qué dije. No, 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 me encantó. Vamos a hacer una edición, ese va a ser el himno de live retro show. Sellado. Sellado, sellado. Hagamos un jingle chido para live retro show. Gracias, amigo. Meli, gracias por estar en este espacio. Gracias por brindarnos esta oportunidad de tener tu esencia, de esa sangre tan buena que tienes, tan liviana. Gracias. Ese corazonzote de ver tu autenticidad, tu humildad, tu talento, que lo sueltas a plenitud. Gracias por este espacio. Estoy seguro. No, muchísimas gracias. Al contrario, gracias de verdad por invitarme. Y pues nada, qué gusto platicar contigo. De verdad, gracias. Gracias a ti, mi corazón. Gracias y que sigan los éxitos, así como las estrellas, abundante, abundante, que estés brillando por todo el planeta. Y estoy seguro que Meli G va a dar muchísimo de qué hablar en todo el planeta, en todo el mundo. Vamos a escuchar. Muchas gracias, gracias en verdad. Y pues nada, espero verte pronto para cuando sea el lanzamiento del disco, Soy Feliz Así, y que tú también seas feliz conmigo. Y pues nada, de verdad, muchas gracias por este espacio. Y espero poder conocerte pronto en persona ahora. Y ya te quiero. Ay, yo también. ¿Ok? Padre. Te mando abrazos del alma y muchas bendiciones, guapa. Gracias a ti. Y gracias a todos por sus bonitas palabras, sus corazones, sus aplausos, en verdad. Y pues nada, les mando un beso a todos. Besos. Besos, guapa. Y sigan los éxitos. ¿Cómo me salgo de aquí? Perdón. Ah, mira. Le aprietas la pantalla. Arriba hay una X. Le das a la X y nos salimos. Ok. A la de tres. Yo me voy a salir. Ok. Una. Tengo que guardar aquí para ver una cosa. Ay, no, es que amigos, esto de los 25 me está pegando. No, pues a todos. No pegan. Mira, yo estoy aquí ya viendo cómo hago porque ahora sí me pasó algo raro. Ok. Chao, Meli. Te quiero. Adiós. Yo también. Bye. 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 Bye.